Te esperan, cosas hermosas, créelo, ten fe, porque tú las mereces, nunca lo dudes. Personas maravillosas como tú, solo merecen de la vida lo mejor, lo más bonito y lo más especial, así que ni hoy ni nunca te conformes con menos. En la vida hay muchas cosas por disfrutar, momentos bellos por vivir, así que no te quedes en lugares donde no eres feliz, o con personas que ya no disfrutan de tu compañía. Sal, vete de ahí y ve en busca de la vida que quieres vivir. La vida es maravillosa como para perderla. Sal, vete de ahí y ve en busca de la vida que quieres vivir.